Estos son los caballos De nuestros ancestros Elige uno para vos Y piérdete con él en el tiempo Y brinda tu don a lo eterno Estos son los secretos De nuestros maestros Sabiduría inquebrantable Que solo se merecen Aquellos Que entregan su destino Sin temor Se aventuran a lo incierto Cabalgamos Hacia la La verdad Frente a mí Todo el devenir La virtud La fe Quedan mi existir Tras de mí Todo lo primal Seres de poder Quedan mi existir Estos son los secretos De nuestros maestros Un puñado De tierra En el que Dios Esconde Lo bueno Para que te Vuelvas Lluvia Y con tu voz Llames Al Trueno Cabalgamos Desvelados Desvelados Hacia la Verdad Frente a mí Todo el devenir La virtud La fe Quedan mi existir Tras de mí Todo lo primal Seres de poder Seres de poder Quedan mi existir Frente a mí Todo el devenir La virtud La fe Quedan mi existir Tras de mí Todo lo primal Seres de poder Quedan mi existir Seres de poder Quedan mi existir Seres de poder